Música Les preparo el almuerzo y salieron a la calle apresuradas Como cada día llevaba a sus hijas gemelas al colegio Caminaba tarareando una canción y cogidas de la mano Cuando el teléfono sonó en su bolso Era del trabajo Respondió rápidamente Y su interlocutor le pidió que acudiera de inmediato a la oficina Había ocurrido algo grave Así que decidió que las niñas continuaran solas Pues conocían bien el camino Las besó en la frente y emprendió la ruta de vuelta Solo había dado 20 pasos A sus espaldas el ruido de un fuerte golpe Seguido de un frenazo Hizo que volteara la cabeza con una expresión de horror en el rostro Los cuerpos de las dos pequeñitas Yacían inertes bajo un camión Todavía estaban cogidas de la mano La mujer se sumió en una profunda desesperación De la que consiguió salir con un nuevo embarazo Por ironía el destino en su vientre estaba colaborando Con dos niñas gemelas nuevamente Cuando dio a luz el asombroso parecido con sus hijas fallecidas Sorprendió a más de un vecino A medida que las pequeñas crecían La madre se volvió más y más protectora La aterrorizaba la idea de que pudiera perderlas Un día de camino al colegio Las hermanas se adelantaron Y corrían ante la atenta mirada de la mujer En cuanto pusieron un pie en el asfalto Una férrea mano las detuvo con brusquedad Entre sollozos desolados Su madre les ropó que no cruzaran nunca sin su permiso No pensábamos hacerlo Ya nos atropellaron una vez mamá No volverá a ocurrir Desde entonces Algunos viajeros aseguran Que al pasar por ese tramo Unas interferencias se cuelan en la radio Y se oye una misteriosa melodía Y un tarareo de niñas ¿Te gustaría escucharlas? Esto fue El búnker del huervo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!